Todos ustedes, y las chiquitas también, muy pero muy buenas tardes. Yo creo que cada vez que se entrega una vivienda, nos ponemos todos contentos. Lo escuchaba Pablo haciendo una historia de cómo se empezaron a hacer estas viviendas. Y es bueno tener en claro las historias, porque a veces parece todo muy fácil. A veces parece que, bueno, él es el intendente, yo soy la gobernadora, y tocamos un montón, aparecen las viviendas, aparecen las calles pavimentadas, aparece el agua, la electricidad, todo el servicio que tenga que hacer. Y no es así. No es así. Exige un trabajo planificado, ordenado, de la mañana a la noche, los fines de semana. Pero eso es un camino que uno elige, porque quiere darle mayor calidad de vida al otro. La posición del gobierno nacional nos daban los fondos para poder hacer las viviendas. Y rápidamente las hacíamos. Pero bueno, después vino el gobierno de 2015 al 2019, el ingeniero Macri, que nunca le interesó, lo digo de esta manera, la gente. Entonces los que teníamos que hacer las estrategias para poder dar las mejores respuestas, éramos acá en el gobierno de la provincia los que teníamos que dar esa respuesta. ¿Por qué lo digo esto? Porque es muy fácil a veces decir, esto no se hace, falta la red de gas, falta la red de agua. Hicimos metros y metros y metros de redes de gas y redes de agua. Lo habrán escuchado muchas veces, es más que cuatro paredes y un techo. Hoy entregamos 50 viviendas a través del IDUT y 10 viviendas también a través del, 14 perdón, 14 a través del bloquear. Se están haciendo acá en Río Gallegos 400 viviendas. Y no es poca cosa. Pero estas veces somos y miramos lo que falta. Lo digo acá, no me como colorada ni nada, porque toda mi vida la he dedicado a esto. Desde que empecé a trabajar como trabajadora social y después en las distintas actividades.